Claro, ¿cómo estamos? Muy buenos días, muy buenos días a Alberto y a toda la banda de Amareando. Bueno, aquí estamos para conocer un pedacito más de la ciudad, que ya vamos casi, vamos a decir terminando, porque Montevideo puede estar inagotable. Tiene una riquísima historia. Pero bueno, este sería el último capítulo de esta parte para luego continuar con el país. ¿Cómo no? Bien, el trabajo que tenemos hoy sería si nosotros nos quedamos en Tristán-Larvaja el jueves pasado y nosotros continuamos por el 18 de julio al este y vamos a encontrar un 18 de julio muy diferente del que tenemos en Tristán-Larvaja hacia la Piedad Nacional de la Liga. Y las diferentes que están dadas en esta parte, el 18 de julio y Tristán, el 18 de julio y Formando Estresco, hasta Boulevard Artigas, es la, vamos a decir, el 18 de julio alto, por decirlo de alguna forma. Con edificios que han sido parte de los diferentes emprendimientos inmobiliarios que se han dado a lo largo de las últimas seis décadas en el país. Y esa es la arquitectura que predomina y, bueno, se han demolido interesantes casas, casas de habitación y casas de deporte más destacados. Cuando nosotros llegamos a Cascasqui, el obelisco, comenzamos y ya estamos en lo que es la zona de Tres Píos. Abandonando lo que es la zona de Cordon Norte, Centro Centrales y llegando a lo que es la zona de Tres Píos. Tres Píos podemos hacerla como si fuera un pastel en cuatro capas. Y estas cuatro capas corresponden a cada siglo, del 18 al 21. En la capa del siglo XVIII creemos que eso era un cruce de caminos. ¿Sabes? Hoy también es un cruce de caminos bastante diferente. Allí se cruzaba el camino a la aldea, que es hoy Avenida Italia, el camino a Maldonado, que es 8 de octubre y 18 de julio, a partir de la creación del Estado Oriental, y el camino a la punta de las carreras, que es un vulvar artigas hacia el sur. Según la crónica del Figuero de María, hubo un asesinato y por eso se pusieron tres críticas. Esa es una de las interpretaciones que hay. La otra es que había efectivamente tres señalizaciones que marcaban esos tres caminos. Y ahí venimos el nombre de tres cruces. O tres cruces de caminos, o tres cruces por un homicidio que se había dado ahí de tres personas en la época colonial. Está en el siglo XIX. Esta zona, recordemos que esto era la fuera afuera de la aldea de Montevideo. Está en el siglo XIX, a poco antes del siglo XIX, es de hecho muy importante, que se recuerda en el mes de abril. Dice así, en lo que era la Quinta de Tavia, de la cual hoy solamente queda el Palomar. La Quinta de Tavia aproximadamente está ubicada donde está el Hospital Mitánico, para que se hagan una idea. Y por la Casa de Lino Miranda, en la Casa de Lino Italia todavía podemos observar lo que queda del Palomar de Tavia. Así, en esta quinta, fue que se realizó el Congreso de Tres Cruz, que toma nombre justamente de la zona y es donde, en esta oración inaugural, José Artigas deja una de las mejores frases y de las que reúne su pensamiento y la posición con respecto a ese momento tan importante de la Revolución Oriental en el Río de la Plata. Y es donde dice, mi autoridad emana de vosotros y eso acceso ante vuestra presencia soberana. Uno de los documentos que muestran más el espíritu de esta época y especialmente el espíritu de lo que era el arqueísmo. Así se hayan convocado los representantes de los distintos pueblos de la provincia oriental y, bueno, de ahí se van a salir todas las llamadas instrucciones del año 3. Eso, época colonial y época revolucionaria, eso podría ser solo una capa. Pero ya se ha comenzado a andar el Estado Oriental, ese cruce de caminos se va haciendo más cercano a lo que es la ciudad. La ciudad a lo largo del siglo XIX se va a extender hacia la ciudad nueva y la ciudad novísima que va a terminar justamente en un bulevar artiga. En ese naciente bulevar artiga que marcaba los límites de la ciudad irisima. Entonces, por fuera de bulevar artiga, cuando hablamos de la blanqueada, cuando hablamos de otras zonas, hablamos de que desde el principio del siglo XIX se fueron haciendo diferentes traccionamientos y en la zona de Tres Cruces había una fuerte presencia de la comunidad italiana y se estableció en 1890 allí su hospital y se denominó un tiempo antes a el camino a la aldea como Avenida Italia en homenaje a ella. Pero también en el siglo XIX y hasta por 1851, cuando termina la Guerra Grande, se denomina al camino amaldonado de Tres Cruces para adelante con el nombre de 8 de octubre que se inició a la paz entre esa guerra que había dividido en los bandos al Estado Oriental, en el bando de los colorados y en el bando de los blancos que se van a transformar en los partidos tradicionales avanzando en el siglo XIX. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se configuran lo que son los principales caminos y avenidas y son el punto central de este barrio. Y la parte, vamos a decir, de Tres Cruces hacia el oeste o hacia el 18 de julio, que es el inicio del Estado Oriental, y a partir de 1878 el camino de Punta Carreta que se fue llevar a Tres Cruces. Pero, además, en el siglo XX se comienzan a hacer otras edificaciones de importancia en la zona, como, por ejemplo, otros centros hospitalarios, estoy pensando en el Hospital Británico que se lo funcionaba, que era donde aproximadamente estaba la Quinta de Cádiz, el Hospital Pereira Rosel en 1908, y dentro de esa ciudad con líneas vallistas y con conceptos de higiene se comienzan a ocupar espacios para construir un gran parque que va a terminar siendo lo que es actualmente el Parque Valle. Y que se queda en el medio de varios barrios. En la segunda mitad del siglo XX es cuando esta zona se comienza a ocupar por diferentes proyectos que hasta el día de hoy son, como podríamos decir, polémicos. Y es que nosotros nos juntamos en lo que es la zona específica de Boulevard Artigas el 18 de julio, imaginamos que nos paramos sobre este túnel que existe para pasar por debajo de Boulevard Artigas tenemos, podemos observar diferentes lugares que han despertado polémicas en la última parte de las últimas tres becas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI. Y es que en este rincón de la ciudad podemos encontrar por ejemplo monumentos que son polémicos. Y un poco por orden cronológico es que los quiero nombrar. Yo quiero nombrar a los dos monumentos de esa zona que no son polémicos es el obelisco inaugurado en 1938 en homenaje a los constituyentes de 1830 a una obra de Juan Torricera San Martín y en homenaje a la comunidad italiana a la Loba Capitolina también del 38. Esos son los monumentos que no despiertan la polémica. Pero si continuamos y si observamos en lo que es la zona de la esplanada de la hoy Terminal de los Cruces recordemos que la terminal está desde 1994 antes de lo que había en una plaza y que fue comprimiendo y dejando el lugar al edificio de la terminal con sus respectivas ampliaciones. Aquí tenemos un monumento que se colocó en 1974 y es a quien representa a una de las figuras polémicas de nuestra historia y es el monumento a Rivera. Y acá es importante ir teniendo en cuenta en los años 1974 en ese espacio público se homenajea a Rivera y si nosotros damos vuelta por el monumento vamos a observar que hay diferentes filtros de la vida de Rivera no hay alusión al que se recordó hace poco a lo que es el tipo de ese monumento en esa zona avanzado en el siglo XX y avanzado en el siglo XXI con todo lo que es la concientización y el recuerdo de la matanza del tipo de ha despertado polémica. Otro monumento otro espacio que tenemos y que es del año original del año 1978 es la conocida Plaza de la Bandera que es un monumento un espacio público original de la época de la dictadura con fines con fines claros de mostrar de escribir todo lo que tiene que ver con los pabellones nacionales y con un culto a la nacionalidad que para la época no fue en el único lugar que se hizo sino que de alguna forma las dictaduras latinoamericanas tratan de dejar huellas en la ciudad así como cuando hablamos de otras zonas mencionamos el monumento ejército por ejemplo entre los cruces quedó una huesa que se resignificó en el 2017 con toda una recuperación de ese espacio público y con la incorporación del último monumento que tiene esta zona que es el monumento de nunca más una obra de Rubén Fernando de Murillo una obra que es del 86 pero que se colocó una ampliación de la misma y que representa a dos personas encapuchadas maniatadas y de espaldas de alguna forma toda la significación del espacio donde se está hablando de un espacio vivo y de un discurso que se actualiza y que a ese espacio donde era el punto se podría decir dictatorial hacia la bandera se resignifica con un espacio de memoria con un espacio para ver y para recordar para no olvidar justamente eso habitualmente el nombre que usamos es Plaza de la Bandera pero en realidad esa plaza tiene un nombre muy importante que sería muy bueno incorporarlo porque se llama Plaza de la Democracia entonces me parece que es importante ese espacio como se resignificó porque era muy triste por poner un calificativo y en la remodelación se le dio una mayor utilidad que era como un pequeño teatro para unas 500 personas puede llegar a funcionar se le agregaron juegos infantiles también algunos aparatos para hacer deporte y se lo resucitificó con esta obra de arte de Rubén como forma de no olvidar de que este espacio que fue creado en época de la dictadura tuviera una reinterpretación y es curioso el lugar donde está emplazado el monumento porque está muy cerca de lo que es el parque infantil pero esas son las cosas importantes en la memoria la memoria se tiene que escribir y se tiene que justamente poner en lugares donde sean de alto tránsito y donde el discurso pueda llegar entonces es un lugar muy bien elegido porque dentro de lo que es Montevideo a partir de la construcción de la terminal pero ya antes era un nodo importante de la comunicación de ese cruce de caminos y no menor y no exento de polémica es que tenemos otro monumento del año 87 y que recuerda las visitas de San Pablo II a Uruguay y me estoy refiriendo a esta cruz de cemento de proporciones importantes colocada en Boulevard Artiga también esta cruz y un monumento que fue donado por el cónsul polaco que en su momento se colocó delante de la cruz y que hoy se puede observar en el santuario que está allí en el santuario de Tres Cruces también fueron parte de esa polémica y esta cruz en realidad se hizo como un recordatorio de las visitas del Papa y ahí también bueno desde el 87 despertó muchísimas polémicas mucha polémica en el pagamento incluso si se ponía si se dejaba en el siglo XXI también ha despertado no solo el monumento del Papa que en primer momento estuvo allí junto a la cruz y actualmente está en la parte posterior del santuario sino que la permanencia de la cruz también despierta bueno hay un reconocimiento a la comunidad católica pero hay otras comunidades que no se sienten así con ese monumento por eso me parece importante ver cómo en este pequeño espacio tenemos una ciudad muy viva porque tanto la reestructuración de lo que es la plaza de la democracia es parte de un nuevo discurso de un discurso del siglo XXI con respecto a la memoria al no olvidar las épocas más oscuras pero también hay un tema religioso con respecto a esa cruz que para algunos es muy importante y que otros incluso se han llegado a juzgar firmas para sacarla entendiendo que estamos en un país laico es interesante porque ahí el patrimonio y la ciudad están muy vivos y son parte de discursos actuales en los cuales seguramente no todo Montevideo y no todo Uruguay coincide entonces eso es una si nosotros lo miramos igualíficamente patrimonialmente sea una parte muy viva de nuestra ciudad sobre otros puntos no tenemos discusión prácticamente sobre esta zona en particular y porque es donde diferentes concepciones religiosas y políticas coinciden y lo podemos ver de forma material y tangible dentro de esta zona también es importante destacar que si nosotros nos adentramos en las calles que prescrucen por ejemplo las calles Cerrar Serra las calles que cruzan Cerrar Serra perdón que atraviesan 18 de julio también podemos ver una arquitectura propia del siglo XIX que va quedando como encerradita digamos por grandes edificios pero que todavía es posible de observar y de rescatar en algunos casos por eso me parecía interesante ver este pequeño rincón y si ustedes se toman el trabajo cuando se pueda salir a pasear nuevamente de remillar este tramo de la ciudad y pensarlo a lo largo del tiempo desde aquel cruce de camino hasta este siglo XXI porque en esta parte de la ciudad los cruces del siglo XXI están a la vista entonces me parece muy interesante pero además de eso cuando nos metemos en estas pequeñas cositas encontramos en estas construcciones del siglo XIX que se alternan con grandes edificios de vivienda del siglo XXI y con una de las plazas más modernas que tenemos en Montevideo que por ejemplo es el Parque Serena con una concepción del espacio totalmente actual del disfrute pero también de la memoria entonces bueno para cerrar esta parte quería compartir un tema de pecho de tierra que bueno habla sobre algunos de los monumentos que podemos observar ahí y desde un lugar también de crítica hacia qué es lo que mantenemos en la ciudad y demostrar que lo que tenemos lo que observamos en la ciudad no está exento de un disfrute puede gustar o no puede gustar pero la ciudad habla las plazas las avenidas y los monumentos no se están transmitiendo un discurso por eso es que cada monumento representa una discusión y es muy interesante muchas veces poder leer las discusiones sea en la junta departamental o sea en el pagamento de todo lo que esos monumentos representan para una época y en este exacto para nuestra época actual por eso lo dejo con el tema de techo de fierro que es una banda que han pasado mucho en el programa pero que me parece interesante para esta zona de tres cruces el tema de techo de fierro hacia el que traiciona veo tu careta el idiota saliendo del shopping veo a Rivera montado sobre su caballo frente a él la cruz blanca del poder llaman civilización a nuestra barbarie viejas verdades que nadie las dijo en la escuela festejamos fiestas de otras tierras los indios que mataste Rivera pelearon junto a Artigas contra la grincada veo tu careta idiota saliendo del shopping veo a Rivera montado sobre su caballo que no 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 no